¿Alquilarían un teléfono móvil? Es que el precio de los teléfonos móviles es alto, por lo menos eso es lo que opinan el 76% de los aragoneses. El renting de móviles parece ser una opción para poder disfrutar de dispositivos de última generación. Olga, buenos días. Buenos días, sí, es la última moda que se lleva ahora, es el renting en los móviles, en los móviles sobre todo de alta generación, para poder abaratar un poco esos costes, que todo el mundo no puede pagar 1.000, 1.200 o 1.500 euros en un móvil, pero así lo puede hacer, es el sistema similar al renting de los coches, tú pagas un alquiler y al cabo del año puedes devolverlo y cogerte un móvil de una tecnología superior. El precio está entre los 12 euros la mínima, hasta los 60 o los 70, dependiendo de la calidad y la tecnología de ese móvil. Y es cierto que cada vez están más caros los teléfonos móviles, los smartphones el año pasado, en 2021, subieron un 15%, 7 de cada 10 aragoneses considera que es carísimo. Y esto tiene bastantes ventajas el renting, pero también inconvenientes. Por ejemplo, el móvil nunca será tuyo, si incumples el contrato también tendrás que pagar intereses o si dejas de pagarlo tendrás unas cuotas añadidas. Pero también tiene ventajas y es que siempre puedes optar a un móvil de última generación y el seguro lo incluye todo, el robo, la pérdida o incluso las roturas. Nosotros hemos preguntado en la calle y es curioso, hay gente que se gasta mucho dinero, hay gente que considera el renting una muy buena opción y hay muchos, quizá la mayoría, que se gastarían en un móvil solo 200 euros y que el renting, pues tienen que leerse muy bien la letra pequeña. Parte de mi familia lo tiene y va muy bien, sobre todo mi tío que tiene que cambiar de teléfono cada cierto tiempo y vamos, va perfecto. Eso sí que me parece una buena opción. Si quieres tener un gran teléfono, pero tampoco te quieres gastar un gran dinero, me parece una buena inversión. Mis móviles nunca son caros. Intento que sea el mejor móvil dentro de que no sea muy caro. Me compré el iPhone 13, bueno, ahorré, pero me lo compré a plazos. ¿Y cuánto te costó? Mil euros. Yo poco porque no soy muy partidario de los móviles, la verdad. El último que me compré me costó ciento y pico euros, o sea que... Es que yo cuando compré un teléfono móvil lo compro en propiedad, con lo cual el renting ni siquiera a mí lo he planteado nunca. Unos 180, 90, 200. Si se te rompe cualquier cosa, pues tienes otro y siempre llevas un móvil actualizado. Bueno, pues ya existen empresas dedicadas en exclusiva a alquilar teléfonos móviles. Al renting hablamos con Pablo Blanco, director general de Rentic. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, los datos están ahí, habéis elaborado un estudio que así lo corrobora, ¿no? El 76% de los aragoneses consideran que los teléfonos son caros, así que el renting es una opción y muchos de ellos, casi la mitad, estaríamos dispuestos a pasarnos a este modelo de negocio. ¿Qué es lo que buscan vuestros clientes? Bueno, al final, el problema de todo esto es comprar un terminal que lo vas a utilizar durante uno, dos, tres años y luego lo vas a dejar en un cajón. Y va a valer cero, o sea, el terminal dentro de dos o tres años va a valer cero. Con Rentic lo que buscamos es dar solución a eso, que es pagar solo por el tiempo que estás disfrutando tu terminal, lo que es importante. Y puedes cambiar el teléfono cuando lo consideres. Por supuesto, hay muchas ventajas del renting. Yo me gusta enumerar dos, la flexibilidad, como acabas de comentar, cambiar el terminal cuando quieras. O bueno, si por el contrario eres de las personas que te gusta o que cambias con menos frecuencia, también te lo puedes extender el contrato con mayor tiempo, sin ningún tipo de problema. Pablo, nos encontramos ante una nueva forma de consumo, es decir, no tenemos ya o no deseamos tener cosas en propiedad, sino que las alquilamos. Ocurre con los vehículos, lo vemos también de forma diaria con las plataformas de televisión. ¿El móvil se une a una tendencia? Sin duda, sin duda. Además, creo que uno de los principales componentes de esta revolución en el mercado, que en otros sectores creo que ya ha ocurrido, es decir, al final en el sector de automoción ya los clientes se están cambiando a la manera de renting. Y eso es precisamente por la evaluación. Bueno, yo creo que en el momento que tú le quitas esa pegatinita al terminal hay que ser muy conscientes de que vale un 30% menos, ya, es decir, al contrario que viene ocurriendo con las viviendas, que a lo largo del tiempo se van apreciando, los móviles, la tecnología o los vehículos se deprecian muy rápidamente. Y segundo, con la inflación, los tipos que corren, la economía como está, asumir un gasto como puede ser dentro de tu familia de 500 o 1000 euros, pues es un gasto bastante relevante. Pues una opción de poder acceder a esos objetos de deseo con una cuota mensual. Pablo Blanco, director de Rentic, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros.